Eh, no, 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 a ver, eh, eh Únicamente tú eres el todo de mi ser Porque al faltarme tu querer Me muero de inquietud Sabes que para mí Eres el todo de mi ser Porque al faltarme tu querer Ahora que viene lo más importante Tú, de mi amor la preferida Eres única en mi vida No más tú Tú, que eres alma de mi alma La que perturba la calma y la quietud Ven, que la vida nos espera Más no corres en quimera Esta ilusión Mira, che, che, mira, che, che Ven, y hundemos nuestras vidas Para que vivas unidas Cosa romántica La base quiere preguntar Después de Grae La base quiere preguntar La base, la base Queremos preguntar después de Grae Adelante Grae Nos preguntan por aquí Sobre Tu opinión sobre Julie Pie Que nos dicen que fue Tu primer pianista Creo que falleció recientemente No, 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 no No, no, todavía no ha muerto No, calma Está vivo ¿Cómo que todavía? O sea, no ha fallecido No, pero calma Pero una, una Compañera Jackie Núñez No, pero te estoy hablando De la interpretación de Fernando Y su voz Hazte un chiste, compañera A ver Ese maestro está sentiado ¿Qué? Ay, ay, ay El debut de Allen Televisión hoy Compañera Este merece Un amor especial Pero no se me asusta Mira, Julie Yo la voy a demorar Quiero conservar a su manera Sencillamente, compañera Compañera Eres amable Deseable y besable Pero no se me asuste Yo la voy a enamorar Compañera Sencillamente, compañera Hanoi Hanoi es el psicólogo de cabecera del programa Evidentemente no nos ha tratado a ninguno Gracias a Dios No nos ha tratado a ninguno Por eso Hanoi, yo quiero Él es un Además de psicólogo Experto, especialista En asuntos de adicciones Hanoi Y basado en eso Es que quiero felicitar a Alex Gracias Porque sabemos Lo difícil que es Independientemente De los compromisos Que nos muevan A comprometernos Con la recuperación Que son familia Que es trabajo Que son los hijos Que es básicamente La aceptación del público Independientemente de eso Las adicciones Contradicen Y nos llevan opuesto A lo que sabemos que debemos de hacer A lo correcto A lo correcto Y cuando se logra trascender En el orden que él está Nadie quiere ser adicto a nada Nada Ojo A veces se estigmatiza Y se sataniza El adicto Que no sabemos por qué Porque es un tema de salud A semejanza De cualquier otro Y la realidad de esto es Que las personas Que tienen este tipo De problemática Independientemente Como se le estigmatiza Allá afuera Sin valores Irresponsables Charlatanes Nada de eso Es un tema de obsesión De compulsión De alteración bioquímica En el cerebro Y que cuando uno se compromete Con la recuperación Como es el caso de Alex Hay que ovacionarlo Y simplemente instarle A evitar una recaída Porque es una condición de salud Que nos lleva a ser responsables Cada día Y evitar los indicadores De esta recaída Que nos puedan llevar otra vez A la contradicción Fuera de eso Le felicitamos Ahí está Ahí está ¿Y dónde está Alex? Hablando con el doctor Doctor no me interrumpa Alex A propósito del doctor ¿Dónde se llevaron la cosa? ¿Qué se llevaron Ibarruiz? ¿Qué se llevaron? Espérate Que queremos decir En medio de Alex Venga doctor ¿Cómo se hizo? Llegó el pan con salami hermano Los panes Villar hermanos Padre mío Ibarruiz Entraste de una vez Padre mío Estabas echando Era a que llegara el pan La doctora Quintana Director de Nea y Alora Dijo Que ese caso Y cualquier caso Que se presente de eso Está resuelto al 100% Obviamente Obviamente ¿No? No lo pate el caso Es decir yo Que solamente mil pesos Ok Era Iván Y el caso de esta niña De la cardiopatía ¿No? Que necesitamos 256 mil dólares Cuando vino Luis Daniel aquí Que eran 17 millones Y el doctor Cruz Y yo Creo que está andaba Great También fuimos Donde Carlito Pared Y era un caso De mucho dinero Pero apareció a Maury A Maury Garcino Consiguió Que en Brasil Lo hicieran gratuito Eran 17 millones de pesos Vamos a salvar la vida Enfócame el rostro De esa niña Solamente se hace En un solo hospital En Estados Unidos Pero todo es posible Que vamos a luchar El próximo jueves Solamente vamos a trabajar Con este caso Bueno Dios es grande Bueno Julio Vamos a despedirnos de Dale Vamos a despedirnos de Dale ¿Qué pasó? Nos va a seguir una hora más Usamos una de las canciones Que más me gusta de Dale ¿Cuál? Que cara más bonita Tiene esa niña Que cara más bonita Julio Encárgate de Dale Bueno Hermano Dios te bendiga Hemos finalizado en el día de hoy Esta tele realidad Un show del mediodía Que sale para todos Gracias a todos Los que han estado aquí Con nosotros Compartiendo En esta época navideña Qué mejor compañía Que despedir Nuestra jornada Del día de hoy Con este Que es uno de los grandes De República Dominicana Quizás el más bueno Aquí está ¿Les bueno? Nelson la antigua Cuidado Bajando duro Golpe el local Allá en Orlando Florida Mi hermano Nelson la antigua Nelson Aquí está Chúa Aquí está Chúa Del Servio Mañana nos vemos La de mí Mi primo El Santiago Dale Willy Dale Willy Hoy te he visto Con tu libro Caminando Carita de copreta No leí a la de mi amor Sonfíes Y me dejaste a lindarte Solo porque estoy sufriendo No leí a la de mi amor ¿Qué? Mañana es ¿Qué? No leí a la de mi amor Hoy te he visto Con tu libro Caminando Mi carita de copreta No leí a la de mi amor Sonríe Y me dejaste a mirarte Y solo dos 200 y sus hientos, colegialas de viantja Colegalas, colecalas, colecalas dinner, colecalas, colecalas colecalas, colecalas, colecalas ay, qué lío colecalas, colecalas colecalas, colecalas 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 eh ay vámonos mi salmero Chelo Villar y Wander Hoy te vi tú con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, doy la yala de mi amor Tus sonríes sin pensar que al mirarte Solo con que estoy sufriendo, doy la yala de mi amor ¡Góza lo lindo! 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 Hoy te vi tú con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, doy la yala de mi amor Tus sonríes sin pensar que al mirarte Solo con que estoy sufriendo, doy la yala de mi amor ¡Góza lo lindo! ¡Góza lo lindo! ¡Góza lo lindo! ¡Góza lo lindo! Sí, bendiciones. Thank you.